No sé si quiero que me sigas Ni si te quiero, esa es la verdad Siempre me quedo con las ganas No sé querer, ni si voy a aprender Después de irme por las ramas No llegué nunca más allá de aquí A veces vuelvo por las malas No sé qué hacer, no te quiero perder Nunca pensé que fuese a odiarte Pero algún día te tendré que amar Las piernas ya no me responden Y ahora me encuentro andando para atrás Nunca pensé que fuese a amarte Pero algún día te tendré que orear Es fácil encontrar la suerte Y qué difícil es verla marchar Mi tren blindado se agritó Faltan las vías, también el valor Romántico ya no soy Perdí el corazón Cuando ella se marchó Si nunca giro, no me leo Sigo arriesgando a través del amor No fui testigo de su miedo Perdió su valor Y ya no regresó Nunca pensé que fuese a odiarte Pero algún día te tendré que amar Las piernas ya no me responden Y ahora me encuentro andando para atrás Nunca pensé que fuese a amarte Pero algún día te tendré que olar Es fácil encontrar la suerte Y qué difícil es verla marchar Y ya no regresó Y ya no regresó Nunca pensé que fuese a odiarte Nunca pensé que fuese a odiarte Pero algún día te tendré que amar Es fácil encontrar la suerte Y qué difícil es verla marchar Nunca pensé que fuese a odiarte Nunca pensé que fuese a odiarte Nunca pensé que fuese a odiarte